Bueno, como todos los años, antes de que comience oficialmente el SES, se realiza el SES Unveil. Es un evento para prensa, analistas y otros invitados especiales en los que se muestran algunos dispositivos y adelantos tecnológicos que se van a ver posteriormente durante los días del show. Vamos a ver, según lo que hemos visto en algunos de los stands, tenemos algunos audífonos especiales con una tecnología para sonido especial. También hemos visto algunos dispositivos para usar en el cuerpo. Estos que se ha hablado que van a tener mucho eco aquí en este SES 2014. Audífonos, vamos a tener también algunas bandas para hacer ejercicio que le muestran al usuario alguna información de lo que está haciendo, el monitor cardíaco, algunas de las cosas que se pueden ver aquí en este SES Unveil, aquí en Las Vegas, Estados Unidos. Entonces, pues, es este el evento que abre oficialmente para los medios de comunicación esta feria de tecnología más importante del mundo que se realiza acá en Estados Unidos todos los años, en enero, aquí desde Las Vegas, Estados Unidos. Gracias.